Cada mañana, ATC, en Cabe Nadial. Sí. Muy buenos días, la señorita María. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de la compañía de telefonía de... Sí. Vamos a ver, ustedes se han llamado referente a que han tenido una incidencia con un modelo de teléfono... Sí. Bien, bueno, pues soy el responsable de atención al cliente. ¿Me podría explicar qué ha ocurrido al teléfono? No. Al quitar la parte de atrás para poner la tarjeta SIM, el cacharrillo de poner la tarjeta SIM está separado. Uno hace buen contacto. ¿Usted recibió el teléfono o se lo dieron en tienda? No, lo recibí por correo. Lo recibió usted por correo. ¿Y el teléfono iba totalmente precintado, lo que es la caja de entrega? Sí, sí. ¿Y cómo puede estar entonces roto lo de la tarjeta? No sé, yo lo abrí y estaba roto, vamos. Es que, ¿sabe lo que ocurre? Miren, dando las circunstancias de incidencias que estamos recibiendo en nuestra compañía telefónica, todo este tipo de incidencias se están llevando bastante observatorios ya. Entonces, me resulta muy difícil de comprender de que usted me diga que está roto lo de la tarjeta SIM. Es que es una pieza que es muy difícil que pueda ir rota. Ay, yo se lo digo así. Si me quiere creer bien y si no, pues, yo no voy a engañarle, ni voy a mentirle, ni nada. Porque, además, a mí esto me ha pasado dos veces. Esta es la segunda vez que me pasa y la primera tuve que pagar, ¿eh? Que es que a mí me ha pasado con un móvil y ustedes no me creyeron y tuve que pagar 70 euros para agarrar el móvil. Ya, pero no utiliza usted la palabra de que nosotros no la creyéramos. Quiere decir, si usted tiene que comprender también que nosotros... No entiendo, pero si usted hace su trabajo y yo digo lo que ha pasado, yo lo entiendo perfectamente. Pero usted tiene que comprenderme a mí. Dando a las circunstancias de averías de móviles, lo que me está usted diciendo como incidencia de ese móvil es que es imposible, señora, que vaya roto lo de la tarjeta de SIM. ¿Usted qué quiere? ¿Que yo diga que no es así? ¿Que yo reconozca ahora mismo? No. Es que es mentira. Pues no lo voy a reconocer porque no es mentira. Ya, pero usted tendría que ser también un poco, digamos, comprensible ante la puesta de mi puesto de trabajo, de que usted sabe perfectamente que hay muchas mentiras y muchos engaños. Lo siento que yo a usted no... No es que la quiera decir que usted sea la típica persona que... No, pero si no me voy a sentir aludida, de verdad, que yo no entiendo. Yo no me voy a sentir aludida en un momento. Un segundito porque voy a consultárselo al responsable mío del departamento. Un momentito. Gonzalo, mira, estoy hablando con la señorita Doña María y esta es la típica lista que se ha cargado la tarjeta y me quiere a mí vender la moto de que tal y que cual, ¿sabes? Es decir, esta se ha cargado el móvil y lo que quiere es que le cambiemos el móvil. Creo que nos están intentando engañar, pero de todas maneras yo lo voy a dejar como archivo. Vale, de acuerdo. Luego voy a tu despacho y te lo cuento. Disculpe. Disculpe. Mire, si usted tendrá su puesto de trabajo, no sé si esto será verdad o si es mentira, me da igual. Pero jamás, jamás en la vida le diría a su responsable con el teléfono abierto lo que acaba de decir de mí. Jamás. Perdóneme, yo no he dicho nada de usted. Yo no he dicho nada de usted. Oh, que no. Usted se me ha dicho que es una cara dura. Usted es una... Perdóneme, yo no he dicho que usted sea una cara dura. ¿Dónde ha escuchado usted eso? Yo le voy a colgar a usted, ¿vale? Con educación y con vergüenza le voy a colgar, porque me parece absurdo. Como yo ya he quedado con una de que me ha dado un mensajero, cuando venga el mensajero y lo recoja, entonces pues usted me va a dar un mensajero. Si es que no va a ir el mensajero porque no lo voy a mandar yo. Vale, pues entonces... Entonces, ¿qué está usted chula? ¿Qué es usted una chula? Uy, por favor, yo no me ha dicho así. No, no, es que me está usted alterando. No, no pasa nada, Paco. Me está usted... Sí, me está usted faltando el respeto. No me ha faltado educación ni con nadie. Me está usted faltando el respeto y me ha chillado. Y me ha dicho... ¿Qué me ha dicho? Cornudo, ¿no? Yo le he dicho... Sí, usted me ha dicho cornudo ahora, ¿no? Yo voy a colgar, ¿vale? Me voy a pasar con el responsable mío porque quiero hablar con usted, porque yo con gente como usted, gente abandonada, porque será usted de las que están abandonadas, con el pelo lleno de grasa. Le paso. Vale. Oye, nena. ¿Qué? Acaba de triunfar. Vaya broma, te acabas de meter. Qué tonta eres. Que eres mi hermano Paco, ¿no? ¿Cómo estás, bonita? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Que te está gastando una broma Francisco, tu hermano, ¿de acuerdo? Vale, vale, muchas gracias. Un besote a los dos. Un beso, vale. Un beso, vale. Un beso, Francisco. Vale, a todos. Venga, viva Jaén, viva Jaén, viva Jaén. ¡Atrébete! Con Javier Cárdenas.